D-D-D-D-O D-D-O Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su puente de energía cautiva mis sensores Pues no hay que a la controle cuando va y la incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la dispara de una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Llenado de robot en su práctica Me agotó la batería en su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Te encendia Con la sangre hay prendida Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdida Se necesita más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robótica en la pista está luciéndose Salga la dispara de una diva virtual Chequea como se menea Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería en su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería en su técnica ¡Gracias!